de la mañana con cincuenta y uno. Usted tiene un tatuaje, planea hacerse un tatuaje, se va a poner la cara de su hijo, la cara de su enamorada, ¿No? Este, su número de registro de un instituto armado, su grupo de música favorito, el nombre de la enamorada, la bandera del país. No, eso jamás. Jamás el nombre de la pareja, jamás. Porque puedes cambiar de pareja. Sí, pues. Bueno. Y yo conozco, lamentablemente, chicos así muy jovencitos que a los diecisiete, dieciocho años se han puesto, pues, te amo, José, no sé. Y José, pues, duró seis meses, ¿No? Y te quedaste con el José aquí para siempre. Bueno, y ayer a colación de esto vi en el programa Nicolás Lucar una denuncia de un señor que se había hecho tatuajes en la cara, en los maxilares, que fue donde un cirujano plástico para que le saquen los tatuajes, y al tipo delante figuró la cara, porque está también la otra parte, el el sacarte el tatuaje. Para hablar del tema, Pati, hemos convocado a un especialista. Sí, al doctor Enio Barrón, que es dermatólogo de ICO Medical and Spa. A ver, doctor Barrón, ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, los tatuajes, la gente se hace tatuajes por por muchas razones. En realidad, la razón es personal, ¿No? Cada uno que que sí por de repente por quedar bien con los amigos o porque tienen un sentido del arte y quieren ponerse una una obra artística en el cuerpo, o porque simplemente pues está la moda, ¿No? Hay diferentes razones por las cuales uno se puede hacer, pero a ti uno tiene que pensar las consecuencias, ¿No? Porque el tatuaje es un un arte que quizás, pero que se lo va a tener, se puede decir, casi para toda la vida, ¿No? Hay tatuajes que se pueden quizás eliminar parcialmente o mejorar con tratamientos actualmente, pero en su gran mayoría y dependiendo de los colores que se usen, son prácticamente permanentes. Entonces uno tiene que pensar que el tatuaje va a estar ahí para toda su vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero ser de repente abogado, quiero ser médico y todavía soy joven y quiero hacerme un tatuaje? ¿Qué va a pasar en el futuro si de repente cuando yo estoy ahí con mis pacientes me va a ver todo tatuado en los brazos o todo tatuado en el cuerpo? ¿Qué va a pensar? Lamentablemente no todas las personas piensan igual de los tatuajes, hay personas que les parece repulsivo los tatuajes. O de repente mi jefe, ¿No? Que va a pensar si si ve que yo de repente vengo todo tatuado, de repente se va a imaginar que yo soy un delincuente, se va a imaginar, porque lamentablemente hay perjuicios contra, entonces uno tiene que pensar a 20 años, a 30 años, ¿Qué? ¿Qué va a pasar con ese tatuaje? Lo que pasa que doctor, hay gente que dice doctor, por último me lo saco, me hago un peeling o me pongo un ácido porque yo tengo un amigo que me ha contado que hay en tal sitio que te sacan el tatuaje y a ver si lo podemos ubicar ahora a Nicolás Lúcar en los próximos minutos, entiendo que él siempre escucha el programa y te puede costar feo, ¿No? Te puedes terminar con la cara de figurada como salió este anuncio en frecuencia latina o con el brazo yagado o con la espalda hecha trizas, ¿No? No es fácil. No es fácil. Actualmente existen técnicas efectivamente mucho mejores que antiguamente. Antiguamente solamente quedaba la dermabrasión o la salabrasión, que era prácticamente formas quirúrgicas que dejaban a veces muchas cicatrices, ¿No? Que debe ser de repente lo que ha pasado con esta persona que tú dices, ¿No? En la actualidad existen los láseres, lamentablemente los equipos de los láseres, primeramente, que no borran todos los tatuajes, no borran todas las tintas, tienen limitaciones. Segundo, que son equipos costosísimos, estamos hablando de un equipo de para, de láser para borrar tatuajes de repente en el orden de los ochenta mil, cien mil dólares. Entonces, imagínese cuánto le va a cobrar el cirujano o el dermatólogo que le va a hacer este procedimiento, ¿No? De repente, pues por sesión le van a cobrar quinientos dólares, mil dólares, y no le van a garantizar que le van a borrar todos los tintes. Mire, los tatuajes, cuanto más complejos son, un profesional que le hace a uno un tatuaje, generalmente utiliza mezclas de muchos colores, y no todos los colores son igualmente borrables, entre comillas, ¿No? Los colores más fáciles de borrar son los colores azules, negros, por ejemplo, el típico tatuaje de, de marinero, de estibador, ¿No? De, de carcelario. Esos son más fáciles. Es que todo el mundo, todo el mundo lo relaciona mucho eso con el ámparo, ¿No? Con la carne. Bueno, es que siempre se dice eso, ¿No? Pero cuanto más colorido, rojo, más amarillo. Ahora hay muchas expresiones artísticas de chicos que hacen maravillas, cosas muy bonitas, a colores, la cara de tu hijo, la cara de tu enamorada, la cara de tu mamá, hay dibujos realmente hermosos, pero, ¿Qué implicancias tienen esto? Y acá cinco, diez, quince, veinte años, son ocho y cincuenta y seis. Ocho y cincuenta y seis, ¿Te harías un tatuaje? ¿Sabes cuáles son los riesgos? Yo luego quiero preguntarle al doctor, eh, si es que hay médicamente algún riesgo, porque yo alguna vez he escuchado, por ejemplo, alguien con tatuaje no puede donar sangre, alguien con tatuaje no debe entrar a resonancia magnética, o cosas así, vamos a preguntarle, ¿Qué limitaciones tendría una persona? Y también, ¿A qué riesgo se expone? Ojo. Hola, Capital, ¿Tu opinión no importa? Hola, buenos días. Buenos días, ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, Patricia. Diliana, de Charrías. ¿Cuál es, Diliana? Buenos días, lo que pasa es que, bueno, yo en las muñecas de mi brazo tengo unas cicatrices, por un accidente que tuve, y estas cicatrices como que se van para otra cosa, entonces, con el tiempo que he tenido estas cicatrices, he tenido algunos percances al socializar, ¿Me entiendes? Entonces, yo quería hacer un tatuaje allí para poder eliminar o para poder disimularlo. He ido a cirujano plástico para ver si me pueden hacer este tratamiento con láser, pero me han dicho que no porque ya era cicatriz ha madurado, por decirlo así. Mi pregunta es, este, si me hago un tatuaje allí, no sé, ¿Cómo puedo hacer para prevenir quizás algunas consecuencias? Ok, gracias. Ocho y cincuenta y siete, bueno, hay personas que se hacen tatuaje a veces incluso en el estómago para disimular la huellita de la, de la operación del apéndice, ¿No? O algunas estrías, ¿No? Algunas de las señoras que han dado luces en este país. Es muy válido, lo que dice la señorita es muy válido, ¿No? Hay personas que se hacen tatuajes para disimular cicatrices, ¿No? Pero hay que preguntarnos si esas cicatrices son cicatrices de repente por un accidente que tranquilamente, normalmente a una persona les aparece, o puede ser que la persona tenga una piel con tendencia a ser cicatrices queloides, ¿No? Hay personas, una cicatriz queloide se forma de una nada, de un pequeño, una pequeña heridita, y de repente se forma una cicatriz gigante, ¿No? Entonces. Es una cicatriz queloide, pero disculpe a este doctor que lo entendí. Es una cicatriz, es una forma de cicatrización anormal, exagerada que tienen algunas personas, ya sea por herencia, ya sea por algún, una tendencia interna que tiene su organismo, ¿No? Que es resulta que de repente, eh, de joven yo me hice una pequeña herida de de repente de medio centímetro, y resulto con una cicatriz de cuatro, cinco centímetros diámetro, ¿No? Es una forma exagerada de cicatrización anormal. ¿La típica cicatriz queloide es la de la vacuna? Claro. Por ejemplo, en este caso es de la vacuna de la BCG, ¿No? De que nos protege contra las formas graves de tuberculosis, ¿No? Entonces esa es producida, a nosotros nos inoculan un vacilo vivo, atenuado, que es el de la BCG, ¿No? Y algunas personas, eh, esa reacción que se forma, eh, por el vacilo, reaccionan con una cicatriz queloide, ¿No? Entonces si no, si nosotros tenemos. Se forma como una pelotita. Una pelota, y a veces, eh, bueno, puede ser una cosa chiquitita, pero hay personas que vienen con cicatrices de de diámetro de cinco, diez centímetros, ¿No? Gigantes. Entonces si uno tiene esa tendencia, no conviene de repente que se que sea un tatuaje. Ella tendría que que ver eso, ¿No? Habría que ver eso, de acuerdo de eso, si es que no existe ese riesgo, se podría hacer de repente en una zona pequeñita, probar, y si no pasa nada, ya se podría hacer el. Claro, tendrías que probar porque a ella le está molestando y le está lastimando la autoestima, ¿No? Entonces si realmente le va a levantar el autoestima, el tatuaje, en buena hora, ¿No? Sí. En buena hora. Ocho de la mañana con cincuenta y nueve minutos, ya son las ocho y cincuenta y nueve, usted se haría un tatuaje, usted tiene un tatuaje, de repente quiere quitárselo, ¿Sabe usted cuáles son los riesgos de un tatuaje? Estamos en Radio Capital con el doctor Enio Barrón, dermatólogo, y vamos a recibir sus llamadas luego de la pausa, porque son las nueve de la mañana, la hora es la hora en Radio Capital. Nueve de la mañana con seis minutos, nueve y seis minutos, usted se haría un tatuaje, o se ha hecho uno y se ha arrepentido, ¿Cuáles son los daños que pueden hacernos a la piel un tatuaje? Estamos con el doctor Enio Barrón, dermatólogo. Hola, Capital, ¿Tu opinión importa? Buenos días, Pati. Buenos días, ¿Cuál es su nombre? Rosa de Salamanca. Hola, Rosita. ¿Cómo estás? Pati, si tú me has consultado, yo siempre he tenido la inquietud. Yo me he practicado el tatuaje, perdón, el maquillaje permanente, en lo que son cejas y delineado en ojos. ¿Es considerado como el tatuaje en sí? Es lo que quisiera saber en cuanto a la donación de sangre también puede ser posible después de haberse practicado esto, porque con el tiempo se va aclarando y va, ¿No? Se va desvaneciendo con el tiempo el tatuaje permanente. Por favor, quisiera que me responda el doctor, muy amable. Gracias. A ver, doctor, ¿El maquillaje permanente es tatuaje? Claro, ese se le conoce como micropigmentación, es un tatuaje en realidad, solo que con determinados tintes que generalmente son tintes especiales, aprobados, ¿No? Pero también pueden sufrir las mismas complicaciones que cualquier tatuaje si no se hacen bien, ¿No? La micropigmentación o tatuaje o maquillaje permanente también se puede colorar con el tiempo, hay que hacer retoques, también la tinta puede moverse con el tiempo, puede emigrar, puede irse hacia lados que uno no quisiera. También si no se hacen con la debida sepsia y antisepsia, pueden haber infecciones, pueden haber contagios de enfermedades, y eso a propósito de lo que estábamos también hablando del contagio de virus a través de eso y que nos pueden impedir que nosotros donemos sangre, ¿No? Y eso es cierto, todas las personas que tienen tatuajes o ninguna persona que tenga un tatuaje puede donar sangre. No, no, no es tanto así, hay un tiempo que se les dice que que no donen sangre, generalmente se considera un año. Una preguntita doctor, ¿Te pueden transmitir sida o algún tipo de enfermedad en el momento que te hacen el tatuaje porque te sale sangre, ¿No? Claro. Entonces esa agujita, ese efecto invasivo que hace daño a la epidermis, ¿Puedes generarte del día de mañana una infección de alguna naturaleza o inclusive que te pueden transmitir sida? Claro, si no se hace con la debida sepsia y antisepsia como decía, por ejemplo, me refiero a sepsia que todos los instrumentos estén esterilizados, desinfectados completamente y que sean de un solo uso, ¿No? No voy a estar utilizando una misma aguja para ahorrar y la esterilizo, las agujas para tatuajes se deben usar una sola vez, ¿No? Entonces, este, todos esos detalles hay que tener en cuenta y a la hora de aplicar, hacer una adecuada desinfección con antisépticos adecuados y todo eso, si no se tienen todos esos, todos esos, este, precauciones, entonces puede existir. Hay visto que a Pati le mandaba un tuit y le decían que hay una persona que viaja al exterior y que había visto hasta así CEOs con tatuajes que había mucho prejuicio. Puede ser. Su opinión importa. Buenos días. Gerentes, ¿No? Aló. Aló. Aló, buenas. Sí, ¿Con quién tengo el gusto? Buenas, con Jesús. Sí, Jesús. Bueno, yo quería hacer una consulta sobre el tatuaje, ¿No? Que hemos hecho, yo, bueno, yo cuando he sido joven, yo sigo con mi pareja, me hice un tatuaje con su nombre. Ya. Y bueno, para mí es algo bonito, ¿No? Que siempre lo tengo presente, sigo con mi pareja, voy a cumplir 10 años y estoy feliz con eso, ¿No? Si en algún momento yo no quiera, me separaría, y bueno, yo lo mantendría como un bonito recuerdo, no necesariamente tenemos que borrarme, ¿No? Ok, muy amable, es la opinión, es la opción del señor. Bueno, y también ha sido, pues, una persona muy afortunada de que se ha mantenido con la misma pareja, ¿No? Que no pasa mucho. No, lamentablemente no pasa. No pasa mucho, es que, en verdad, yo sí lo he visto en varios casos, ¿No? De chicos que se ponen el nombre de la pareja y a los meses ya la pareja fue. Y el tatuaje, a ver, señor Kike Brau, ¿Usted cuántos tatuajes tiene? Dos. De su hijo, ¿De su hijo? Ay, su cara, ay, ay, ay. Aclarando, siempre aclarando. Nueve y diez, hola, capital, pero no importa. Sí, buenos días. Buenos días, ¿Cuál es su nombre? Teresa. Hola, Teresita, ¿Cómo está? Ay, tengo, este, una, una curiosidad. Ay, he visto por programas de televisión personas, tantos varones como damas, que se tatúan la mayor parte del cuerpo. Y esto no, no es tóxico para el organismo. Y número dos, cuando la persona envejece, no se ve antiestético, no se deforman. A ver, es muy buena pregunta, ¿No? Bueno, ¿Qué pasa con mis tatuajes con los años? Una cosa es el cuerpo que yo tenía a los quince y otra es el cuerpo que puedo tener a los sesenta, por decir, ¿No? ¿Qué pasa si me embarazo? ¿Qué pasa si engordo o si adelgazo? Y la piel con el tiempo nos va colgando, pues, ¿No? Hay que ser sinceros. Definitivamente, con el tiempo, el tatuaje, eh, se va a deformar, se va a decolorar. Esa es una de las, eh, eh, una de las cosas que uno debe pensar a la hora que se hace un tatuaje, que no va a ser, eh, si bien el tatuaje va a ser permanente, no va a ser, no va a tener las mismas características siempre. Como, eh, como decíamos, eh, con el tiempo, la piel se cuelga, se, la piel se pone más flácida, o de repente quedamos embarazadas, la piel, este, también se va a deformar, van a aparecer estrías, eh, van a pasar miles de cosas en, en el tiempo que van a hacer que el tatuaje se deforme o se decolore con, 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 con la exposición a los rayos solares. Eso sin contar las complicaciones que pueden haber con los tatuajes. ¿Como cuáles? Las complicaciones, aparte de las infecciones, como habíamos hablado de, de, de los virus que se pueden transmitir, de la hepatitis B, la hepatitis C, el SIDA, eh, etcétera. Eh, también se pueden producir cicatrices a la hora que a uno de repente le hacen el tatuaje un poco demasiado profundo, eh, llegan hasta la dermis, en personas susceptibles se pueden producir cicatrices queloides. Eh, también a la hora de que nosotros aplicamos el pigmento, esos pigmentos, no todas las personas reaccionan igual. Hay personas que son alérgicas a esos pigmentos. Entonces pueden desarrollar reacciones granulumatosas, arcoideas, que son, este, como una especie de pelotas, de bolas que después dejan cicatrices. Eh, también se pueden producir reacciones, eh, alérgicas, eh, como ronchas, picazón, eh, una serie de molestias, eh, que, que son parte, pues, de, de estos tratamientos, ¿no? Nueve de la mañana con trece minutos. A ver, nos pregunta por el Twitter, dice, ¿cómo me puedo borrar un tatuaje? Si lo borro, ¿puedo hacerme otro encima? El, en la actualidad, el método que más se utiliza, el, el más efectivo, el más seguro, es el láser. Hay un láser especial que es el Q-Switch láser. Y, eh, es un láser que prácticamente sirve casi solamente para tatuajes, ¿no? Es un láser que, que me sirve para tatuajes y quizás para uno que otro tipo de lunar. Pero, ojo, es importante recalcar lo que ha dicho el doctor. Ese tratamiento con el láser para sacar el tatuaje no puede ser barato porque la máquina cuesta un montón de dinero. Entonces, el médico tiene que pagar luz, agua, desagüe, teléfono, su secretaria, las muertes, los heridos y el aparatito. Entonces, no puede, es imposible que te hagan un tratamiento láser para sacarte esto por veinte soles, treinta soles. Eso es imposible, hay que decirlo. No, es, es costoso. Lamentablemente por el, el, el equipo es muy costoso. Ya. Más o menos cuánto puede ser un tatuaje, digamos, de dos centímetros. Puede estar alrededor de los cuatrocientos, quinientos dólares por sesión, ¿no? Por sesión. ¿Y cuántas sesiones se necesitan? ¿Qué? Depende del, del tatuaje, ¿no? Porque ahí te puede costar menos de mil dólares sacarte un tatuaje con, con, con láser. O sea, más caro sacarte lo que ponértelo. Depende de la cantidad de sesiones, depende, como le dije, si de repente es un tatuaje, eh, de un solo color, eh, oscuro, azul o negro, de repente va a necesitar dos, tres. Y sobre, y sobre ese tatuaje, ¿me puedo hacer otro tatuaje después de borrarme? Sí, claro. ¿Sí? Pero probablemente no va a quedar igual. Igual. Igual, porque como siempre queda un poco de pigmento, de repente cambia de color. Y a ver, si haces tu tarea, pues ubícalo a Lucar, porque también hay otra gente que te quite el tatuaje con un peeling. Y ahí el caso que hemos visto ayer en, en el programa de Lucar, de un tipo que le han desfigurado la cara. La cara es como si hubiera metido ácido. Porque le han hecho un peeling, ¿no? Peeling, ácido, pero con, 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 con nitroglicerina le habrán hecho el peeling. Nueve de la mañana con quince minutos, son las nueve y quince. Entonces, nos vamos a la pausa, vamos a regresar con sus llamadas, vamos a preguntarle, ¿qué riesgo hay? Por ejemplo, nos preguntan por el Twitter, ¿estos equipos láser pueden generar cáncer? Es lo que nos preguntan. Nueve y quince. Son nueve de la mañana con diecinueve. Yo le ruego al doctor que nos explique qué cosa es el peeling. Porque hay gente que está llamando y preguntando, ¿no? ¿Qué cosa es el peeling? ¿Se hace como un ácido? Es que, es como que se rascaran la piel. ¿Es el método más adecuado para sacar un tatuaje el peeling? Bueno, en la época que no había el láser, uno de los pocos métodos que existía para sacar los tatuajes eran los peelings, ¿no? Cuando nos referimos a peelings, hay peelings de diversas profundidades. Lo que se hace para un tatuaje es un peeling muy profundo, que se llama dermabrasión, que se hace como una especie de, de una, una sustancia, perdón, una, una máquina que es como una especie, tiene una especie de fresa que va lijando la, la piel, ¿no? Son nueve de la mañana con veinte y ya estamos con Nicolás Lucar. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tu opinión importa? Acá estoy, Fili. Te estoy esperando. Todavía ibas a llegar el día de la revocatoria, pero creo que te deprimiste y no llegaste. No, 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 lo que pasa que, te cuento rápido, la nana y mi hija no llegó nunca, hermano, y mi hija es, ya, no tienes hija de mujer, hermano, mi hija me revocaba, señor de la casa. Oye, Nicolás, estamos. Está bien, está bien. Estamos tratando el tema, acá con un especialista, el tema de los tatuajes. Tu programa se presentó una denuncia realmente truculenta con respecto a un tatuaje mal librado. ¿De qué trató la denuncia presentada en Punto Final? Sí, mira, este, este, es un señor, es un psicoculturista que como mucha otra gente se hacen esos tatuajes tribales, esas cosas así, bárbaras, ¿no? Y decidió quitarse el tatuaje. Yo la pregunta que me hago ahora es si todos los tatuajes se pueden borrar, y aparentemente hay algunos que sí, otros que no, ¿no? No soy un especialista para nada. El problema es que este pobre hombre va donde un cirujano, el cirujano le ofrece no solo borrarle los tatuajes, sino hacerle un pili. Y al final el tipo ha quedado, pues, o sea, no te imaginas. O sea, tiene, lo que dice el médico que lo ha visto luego es que lo que tiene son quemaduras. O sea, tiene quemaduras, tiene, o sea, deformada la casa, tiene, ¿me entiendes? Es una cosa bien seria, el manejo del láser, ese tipo de tecnologías es bien complicado, ¿no? Pero, Nicolás, acá estamos... Porque estás caminando en un borde así bien, ¿no? Pero acá estamos hablando con el doctor Ennio Barrón, y nos dice que la tecnología láser para hacerla ciertamente existe, que es carísimo porque la máquina cuesta 80, 90 mil dólares, pero lo que yo pude ver de tu reportaje es que parece que no solamente le habían puesto el láser, sino también algún tipo de producto químico. ¿Qué le pasó? Yo no sé, mira, eso no ha quedado claro, eso es parte de todo un proceso, hay un juicio por este tema, están peleando, y la actitud del médico es increíble, ¿no? Porque no, no, como que no se hace responsable, dice que es una negligencia, que es un tema que tiene que ver con el alimento, lo que tiene que ver es con lo que le ha hecho, o sea, y lo primero que habría que saber es exactamente qué es lo que le hizo, pero lo que ve son quemaduras, claramente quemaduras. Ahora yo no sé si esas quemaduras pueden ser producidas solamente por el uso de láser, pero lo que es cierto es que el hombre quedó con la vida destrozada, o sea, yo no sé si eso se puede recuperar, me imagino que van a tener que hacer algún tipo de trasplante de piel, para poder reemplazar esta, porque detrás de la oreja tiene una cosa que es así, no sé, horror. Muy amable. Y en la cara, en el púmulo, ¿no? Sí, muy amable. Muy amable, Nicolás, estoy en deuda contigo, ya sabes, cualquier día te pago en la ruga. Muy amable, Nicolás. Por supuesto, la próxima revocatoria nos juntamos. De todas maneras, tu revocatoria importa. Un saludo a tu señora que es el pal número uno. Un abrazo. Un abrazo. No, oye, 23, y fíjase, para que se dé una idea de lo que es la vida, a nosotros nos llega la pauta ayer al doctor a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y uno tiene idea de qué esto iba a pasar en el programa de LUCAR, no había ningún tipo de coordinación, pero la gente que lo ha visto, yo asumo que se va a poner a pensar realmente si se asonó un tatuaje, ¿no? Claro, lo que puede haber pasado en este caso, habría que, a veces, afirmar cosas sin saber qué cosa ha sucedido en realidad es poco responsable, ¿no? Obvio. ¿Cómo habrá sido en realidad? Si es que se ha utilizado láser, si es que se ha utilizado un tipo de peeling profundo, de repente, como existe la dermabrasión, los peelings de fenol, de ácido tricloracético, que de por sí son peligrosos, pero que es como que a uno le hagan una cirugía y le digan, mira, estos son los riesgos, puede suceder esto, como puede que no, depende también de qué tan experta sea la persona, etc., pero siempre se firma un consentimiento informado, si a la persona se le ha informado que los riesgos de que esto suceda pueden haber cicatrices, pueden haber determinados efectos indeseables, puede haber un resultado que no es el más adecuado, si a la persona se le ha informado de todo eso y si la persona estaba de acuerdo con hacerse el tratamiento y ha sucedido eso, quizás, pues, no haya esa tal negligencia. Parece que el problema ha sido precisamente que no se le ha informado, pues, a este señor y él se ha sorprendido, obviamente, con el mal resultado. Usted en este momento nos está diciendo que la mejor manera de borrar un tatuaje es el láser, pero que no necesariamente el láser va a poder borrarnos todo el tatuaje, que depende de las tintas que se han utilizado, depende de la profundidad del mismo tatuaje. Entonces, no nos está, no me está diciendo usted, ay, te va a quedar la piel igualita, como si no estuviera. Entonces, si yo estoy advertida, obviamente no tengo lugar a reclamo, pero parece que en este caso no fue así. 925, hola Capital, tu opinión, ¿qué importa? Hola, buenos días. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Pedro S. Martín. Hola, Pedro, ¿cómo está? Yo diría a todos los padres de familia que tengan cuidado con los hijos que a veces por la moda se inclinan a tatuarse o a ponerse arete, ¿no? Sobre todo los hombrecitos, porque ellos a los 13, 14 años no saben qué carrera seguir. Y eso me pasó con mi hijo. Mi hijo a los 13, 14 años, por monería, quería ponerse un arete, después un tatuaje. Yo le dije, mira, mi hijo, que pase la edad que debe ser, 18 años, cuando ya sepas lo que quieres ser, ahí ya te puedes poner lo que quieras en el cuerpo. Mientras tanto, mientras te des a mi tutela, no te pongas nada. Dicho y hecho, a los 16 años se le ocurre entrar a un instituto armado, mi hijo, ¿qué tal si se hacía un tatuaje o se ponía arete ya desahuciado? Ya no iba a poder seguir la carrera que él querría. Es un consejo a todos los padres de familia que a sus hijos todavía no se toque el cuerpo hasta que cumpla la mayoría de la edad. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con el señor, porque se le esté ejerciendo la autoridad que tiene sobre el hijo, le está dando un consejo de padre, pues el papá no va a ir en contra tuyo. Cuando ya eres mayor de edad, haz lo que mejor te parezca con tu cuerpo. Claro, las chicas, por ejemplo, si quieren dedicarse al modelaje, las agencias no quieren chicas tatuadas, por ejemplo, ¿no? Eso le ha cerrado las puertas a una persona tan guapa como Angie Jibaja, por ejemplo, que tenía mucha proyección, ¿no? Y lamentablemente. 9 de la mañana con 26 minutos, 9.26. ¿Qué hay de este mito que dice que con los tatuajes ya nos quedó claro, no necesariamente no podemos donar sangre? Hay una ventana de un año. ¿Hay otras razones de salud por las cuales yo no me debería hacer un tatuaje, doctor? Claro, por ejemplo, si yo me hago un tatuaje en la espalda, en la zona de espalda baja, casi llegando a la parte de las nalgas, esa zona, por ejemplo, es una zona donde, en el caso de que la persona, la mujer salga embarazada y le tenga que poner de repente una anestesia epidural en esa zona. Para el sacro. Claro. ¿Qué va a pasar? A veces no desean, sobre todo si no ha pasado lo suficientemente de tiempo, a veces el médico se va a negar a hacerle la inserción de la aguja por esa zona, por el riesgo de que a la hora de poner la aguja se vaya a llevar algún pigmento de la piel, se vaya a introducir dentro del sistema nervioso y pueda producir alguna complicación. Entonces, como que van a estar negadas. Y es una zona bastante común para hacerse tatuajes en las mujeres. Entonces, hay que pensar dónde es el tatuaje, ¿no? Después también, puede tener tintes que sensibilicen la piel y la vuelvan alérgica a ciertas cosas. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo en el cual, por ejemplo, de repente soy albañil y tengo contacto con el cemento, el cemento tiene algunas sales que son las sales de cromo, ¿no? Y si alguno de los tintes que están en el tatuaje tienen también esta sustancia que es el cromo, me pueden sensibilizar. Ya debido a que yo estoy cogiendo constantemente el cemento, me vuelvo alérgico al cemento, entonces me va a dar alergia también al tatuaje. Ok. Hola, capital, ¿tú pero no importa? ¿Aló? Creo que perdí un tema. 9 de la mañana con 29 minutos, prácticamente 29 minutos. Doctor, ¿qué últimas recomendaciones podemos hacer para las personas que quieran hacerse o quitarse un tatuaje? Bueno, para hacérselo, pensarlo muy bien, tener una proyección por lo menos de 20 años, ¿qué voy a hacer yo en la vida y en qué me va a beneficiar o en qué me va a producir algún tipo de limitación ese tatuaje, ¿no? Como hablábamos en el caso del señor, si la persona o el joven piensa meterse a las fuerzas armadas, para nada le va a servir tener un tatuaje, prácticamente lo van a negar, ¿no? También pensar de qué me puede servir tener ese tatuaje o no en el futuro, la mayoría de veces ese tatuaje nos va a producir limitaciones, entonces hay que pensar todo eso y también a la hora de quitarse el tatuaje el método se podría decir siempre con un médico de todas maneras de preferencia siempre con un dermatólogo no, lamentablemente esto de los tatuajes como dije los tratamientos actuales y más efectivos son caros no son totalmente efectivos hay ciertos tintes que no se pueden retirar o que son muy difíciles de retirar pero de todas maneras sigue siendo el mejor y el más efectivo y el menos dañino el caso del láser y te debemos preferir doctor Barrón ¿dónde lo encontramos? yo trabajo en ahí con Medical Spa me pueden llamar al 261-4746 y 261-3018 gracias por estar con nosotros